¿Qué es el gobierno de los empresarios nacionales y capitales extranjeros? Primero, intentando dar un golpe para desaparecer al Sindicato Mexicano de Electricistas, buscando precisamente que se llevara a cabo una liquidación en el menor tiempo posible, como se dio a conocer precisamente en la noche de ese 10 de octubre de hace dos años, en donde señalaba precisamente el anuncio de la extinción de Luz y Fuerza, la terminación de las relaciones de trabajo de más de 44 mil trabajadores, y precisamente inaugurando los procesos que yo podría señalar son contrarios no solamente a los municipios constitucionales, sino a las normas de derechos humanos que hay en tratados internacionales y normas que finalmente este gobierno ha violado de una manera descarada. Quisiera señalar que en efecto este decreto que se firmó violó diversas leyes y habría que señalar, por un lado, la relativa a la conservación, al empleo que establece el artículo 123 constitucional. El artículo 123 constitucional en su apartado A establece de manera clara que toda persona tiene derecho a un empleo digno. Hay por lo menos 10 tratados en materia internacional que establecen estos principios. La Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Carta de las Naciones Unidas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica, la Convención sobre el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, entre otros, podría señalar que el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto lo digo por lo siguiente. Mientras que estamos discutiendo este tema relativo a la inconstitucionalidad, a la dictación a los derechos humanos, el pasado 10 de junio se dio a conocer una reforma constitucional que desde el punto de vista es trascendental y que viene a remarcar precisamente estas denuncias que hemos hecho, de estas conductas que ha asumido este gobierno en contra de los intereses no solamente de los trabajadores sino de la sociedad en general. Estas reformas constitucionales que entraron en vigor el pasado 10 de junio establecen una serie de aspectos fundamentales. Primero, que nada, eleva a rango constitucional los derechos humanos y establece a partir de esa fecha un aspecto que aún sin haberse establecido en la Constitución, ahora se señala que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos, pero dice, reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, pone en el mismo rango a la Constitución y a los tratados internacionales. El gobierno mexicano, derivado de cinco sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha tenido que llevar a cabo una reforma constitucional que ha tenido la Suprema Corte de Justicia, a pesar de estar integrada en su mayoría por conservadores, que finalmente una situación de esta naturaleza tiene que ser acatada por el gobierno mexicano. Pero además hay otro aspecto muy importante que se señala, dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Estos cuatro principios son fundamentales porque ahora están en la Constitución. Este principio de universalidad quiere decir que cualquier persona tiene acceso, tiene derecho en cualquier lugar que se encuentre a estar ejerciendo los derechos humanos, pero también por otro lado habla de la interdependencia, los derechos humanos son interdependientes porque no se puede afectar un derecho para disfrutar el otro, no se puede afectar, por ejemplo, la libertad de asociación para afectar el derecho de expresión de las personas, no se puede afectar el derecho de empleo para, en todo caso, estar priorizando alguno de estos derechos. Asimismo, esta Constitución establece de manera clara este principio de progresividad. ¿Qué es este principio de progresividad? Quiere decir que todas las acciones, todas las leyes, todas las normas, todos los reglamentos deben de ser siempre para superar las normas anteriores y deben de ser para beneficio de la persona. Esto quiere decir que no puede haber una ley como la que se ha estado tratando de impulsar, como la reforma a la ley del trabajo, o no puede haber estos tipos de empresas como las empresas terceristas o las empresas outsourcing, que se llaman, que están afectando los derechos humanos de las personas porque están afectando su empleo, están afectando sus prestaciones, están afectando su seguridad social, pero también hay una afectación general para la sociedad entera en ese sentido. Este principio de progresividad es un tema fundamental al que yo me quiero referir de manera especial para señalar que este decreto, en efecto, que hace un momento hacía referencia el licenciado Carlos de Buen, plantea situaciones claras y precisas. La ley del trabajo establece varias posibilidades de poder impartir un empleo, llamar los derechos de alguna forma. Habla del despido, y habla en esta figura del despido, de que el despido puede ser justificado o injustificado. Habla de la terminación individual de las relaciones de trabajo. En este caso, la terminación individual de las relaciones de trabajo se determina cuando se acaba la materia de trabajo, cuando muere el trabajador. También la ley habla de la terminación colectiva de las relaciones de trabajo, y esta establece en su artículo 434, que puede ser por causas de fuerza mayor, o el caso fortuito no imputable de los patrones, incapacidad física o mental, o su vuelve que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación del trabajo, la impostabilidad notoria y manifiesta de la explotación, el agotamiento de la materia de objeto de una industria extractiva, el concurso o la tierra y el granmente declarado. En este caso, ninguno de los supuestos que establece la ley del trabajo se llevan a cabo, porque finalmente el decreto, lo que establece en esta disposición, la disposición, que quiero leer textualmente, dice que se explica lo que es que se traduce a Luz y Fuerza del Centro, y puede conservar su personal y discusión entre los aspectos de los procesos de liquidación. La liquidación de Luz y Fuerza está a cargo del servicio de administración de bienes, para lo cual tendrá las más amplias facultades para los autos de administración, dominio, créditos y cobranzas. Dice el servicio de administración, por sí mismo, o por punto de terceros, intervendrá de inmediato para tomar el control y disponer de todo tipo de bienes. Dice también que coordinará las bases de liquidación derivadas de la extinción de Luz y Fuerza, y deberá considerar la eficiencia, eficacia y transparencia en todo momento del proceso de liquidación. Dice, se respetarán los derechos laborales de los trabajadores de Luz y Fuerza, del centro, y las indemnizaciones correspondientes serán conforme a lo dispuesto por el contrato colectivo de trabajo, la ley federal de trabajo y demás ordenamientos aplicables. Este aspecto es eminentemente fuera de toda norma, fuera de la Constitución, porque no permite, en estos casos que señalamos, en los casos del despido, o terminación individual, o terminación colectiva, ninguno de estos supuestos. Si estuviéramos hablando de una terminación colectiva, la ley establece que previo a esa terminación, tiene que haber un juicio en el cual se emplace al sindicato y que efectivamente pueda defenderse, como representante de los trabajadores de Luz y Fuerza, y era una causal de terminación. Hay que señalar que el gobierno primero declaró la terminación y luego habló de una referencia en un juicio. Eso es obviamente totalmente ilegal, porque hay un principio en la Constitución, el artículo 14, el artículo 14 y el artículo 14 y el artículo 14 y el artículo 16, que nadie puede ser privado de sus derechos si no es mediante un juicio seguido ante los tribunales, conforme a las leyes expedidas con anterioridad del hecho. Esta circunstancia nunca se llevó a cabo y por supuesto que el decreto como tal es inconstitucional, es contrario a los tratados internacionales, afecta a los derechos humanos, porque sin duda no se puede dar con terminada una relación laboral y más cuando están señalando la existencia de un contrato colectivo de trabajo o una lega de trabajo de por medio que no se está respetando. Por otro lado, ya se ha seguido precisamente de esta figura del patrón sustituto. Si ellos están desapareciendo aún sin tener facultades porque se dijo en diversos foros, se planteó en los amparos, se alegó ante los ministros de la Corte, ante los magistrados y ante la opinión pública de que la presidencia de la República no podría llevar a cabo la extinción de un organismo descentralizado porque la propia Constitución establece de que tiene que darse necesariamente a través del propio Congreso de la Unión una emisión de la extinción de luz y fuerza. Este elemento no se complementó, no se llevó a cabo y en efecto, esta violación a la institución fue evidente en ese sentido. Pero lo que habrá que señalar es que la violación al artículo 41 de la letra del trabajo fue clara porque la sustitución patronal plantea que cuando subsiste la materia de trabajo, el nuevo patrón o las nuevas personas que estén asumiendo las relaciones laborales tendrán que estar sobre todo asumiendo el compromiso de que el trabajador continúe elaborando en los mismos términos y condiciones que lo venía haciendo precisamente al momento en que supuestamente se decreta la terminación o la extinción de luz y fuerza pero no así de las relaciones laborales. En este sentido, lo que tendremos que estar señalando es que no es posible que incluso un tribunal colegiado llegara a determinar la improcedencia de un patrón sustituto como ya lo ha hecho pero que ahora de nueva cuenta un tribunal colegiado como se ha informado va precisamente a conocer de la cuestión relativa a la sustitución patronal. Lo que habría que estar señalando es que ninguna autoridad de ninguna manera puede estar violando los principios constitucionales y ahora los tratados internacionales que tienen ahora un régimen igual una jerarquía similar idéntica a la de la propia constitución de los Estados Unidos mexicanos. En este sentido lo que yo quiero señalar es que el gobierno mexicano está condenado a que haya una sentencia en la que establezca precisamente que la extinción de luz y fuerza es improcedente estará condenado a que precisamente la determinación de estar extinguiendo también las relaciones laborales de los trabajadores de luz y fuerza también tiene que ser decretada de manera inconstitucional y sobre todo violatoria a los tratados internacionales a los que yo he hecho referencia. Precisamente en este momento en que se dan nuevas reformas constitucionales y en el que se obliga a las autoridades actualmente a lo que el decreto y los actos hayan sido anteriores a estos hechos en este momento obliga a las autoridades a tomar en consideración todos los ordenamientos internacionales y de no hacerlos obviamente estarían en consideración de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuviera que estar asumiendo el caso. Necesariamente yo quiero señalar de manera enfática de que el gobierno ha estado violando una serie de normas no solamente laborales sino de derechos humanos y que finalmente estas resoluciones traerán como consecuencia una conclusión forzosa de que los trabajadores de Luz y Fuereza puedan recuperar sus empleos. Necesariamente en estas consideraciones el gobierno ha demostrado de que está precisamente violando una serie de disposiciones contrarias a las normas jurídicas y que efectivamente están violentando normas que van más allá de los ordenamientos jurídicos. Habrá que señalar de que este decreto plantea una violación a normas internacionales penales o es el delito tipificado en el derecho internacional de desvío del poder que plantea una situación al extinguir la empresa y destruir a miles de trabajadores que está afectando precisamente derechos fundamentales de los trabajadores. Yo quiero señalar de que por estas acciones por lo que está sucediendo en el país de miles de fuertes sin control esta guerra que ha llevado Felipe Calderón y que ha traído incluso como consecuencia la extinción de luz y fuerza entre otros actos que ya de mañana se estará anunciando precisamente la presentación de una denuncia penal en la corte internacional penal en contra de Felipe Calderón y todos por estar violando normas mexicanas normas internacionales como el que les estoy señalando este delito tipificado del derecho internacional como desvío del poder cuando un gobernante se está alejando de los principios ordenados por la propia constitución la constitución ordena que todo funcionario debe de acatar fielmente las normas a las que está obligado a hacer y Felipe Calderón se ha convertido en un delincuente porque precisamente ha hecho todo lo contrario ha estado beneficiando los intereses de unos cuantos y afectando los intereses de la mayoría no podemos permitir no podemos estar aceptando de que funcionarios como los que ahora nos gobiernan estén precisamente afectando derechos fundamentales como el que el empleo que no solamente tiene que ver con la subsistencia de los trabajadores sino con la satisfacción de obligaciones normales de la educación en el aspecto cultural y social estas acciones que se están llevando a cabo ahora de manera colectiva podemos concluir a dos años que el sindicato mexicano electricistas ha demostrado un ejemplo de dignidad de que no se puede derrotar a un sindicato simplemente esparciendo liquidaciones para ver quién las puede llevar a cabo las demostraciones recientes de los procesos electorales para muchos de nosotros fueron ejemplares porque demostraron cómo uno a uno de los trabajadores se presentaron a llevar a cabo y ratificar a una dirección de su sindicato y demostrar que efectivamente el sindicato mexicano electricistas es un sindicato vivo es un sindicato que llevará adelante estas acciones para finalmente lograr derrotar a gobiernos como estos que están en contra de los intereses colectivos ¡Viva el sindicato mexicano! ¡Viva el sindicato mexicano! mexicano! ¡Viva! Entrando a las instalaciones del sindicato mexicano electricistas les propongo que podamos hacer tres preguntas al licenciado Manuel Fuentes de allá abajo y que inmediatamente después que la respondan y pasemos a la siguiente exposición tres preguntas solamente compañeros una dos tres compañero Víctor bien licenciado buenos días observamos con mucha preocupación que los bienes de nuestra empresa gradualmente están siendo entregados recientemente una información en un diario de circulación nacional nos hablan de que el edificio de luz y fuerza que es emblemático para nosotros estaría a punto de entregarse a través de un recoveco legal a la Secretaría de Seguridad Pública Federal en esta consideración habida cuenta de lo que representa el comodato en función de algunas de las características que señala en cuanto a que el plazo es hasta el 2012 o hasta el 2015 dependiendo de lo que CFE requiera y que después de este tiempo esos bienes tendrán que ser reintegrados al propio SAE que nos puede comentar en ese sentido licenciado porque es una preocupación que muchos de nuestros camaradas tienen bien compañera gracias también para el abogado Manuel Fuentes de la NAD esperamos la resolución del segundo tribunal en materia colegiado relativo a la petición del amparo que interpuso el mexicano de electricistas en contra del laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que como ya lo expresó el licenciado Carlos de Buen bueno pues él había dado por terminada las relaciones individuales y colectivas y si tenemos una fecha quisiera saber para cuándo es esta resolución del segundo tribunal y tercera es indudable que la libertad sindical está ahorita en riesgo en virtud de esta de este embate brutal en contra del ESME cuál es el futuro que tú prevés para todas las organizaciones sindicales porque no es insisto este emblemático y combativo sindicato sino la posibilidad de derrumbar las estructuras sindicales del país que han traído como consecuencia no un equilibrio entre los factores de la producción sino en algunos casos dar concesiones franquicias a quienes son colaboracionistas de clase muy amable licenciado bueno hay una primera pregunta que tiene que ver con esta idea de que el edificio principal de luz y fuerza efectivamente tenga otro objeto distinto al que se había conseguido y lo que habré que señalar es de que es evidente de que es contrario al propio decreto que se está emitiendo porque establece de manera clara de que hasta que se dé un proceso de liquidación del mismo se podrán estar disponiendo de bienes ahora aquí habré que señalar que aquí hay un contrasentido que se puede establecer quienes son los titulares quienes son los propietarios de estos bienes obviamente es la propia luz y fuerza del centro la que en total dispondría los recursos o bien de acuerdo al decreto el servicio de administración y la generación de bienes el cual se estaría convirtiendo precisamente en el responsable del manejo administrativo y de lo que resultará de estos bienes habrá que decir dos consideraciones yo le preguntaría los trabajadores como tal tienen la posibilidad de poder reclamar de que no se enajenen no se le dé un uso distinto dado que los trabajadores no son propietarios de los bienes inmuebles sino solamente han sido trabajadores de este bien inmueble yo quisiera señalar de que por un lado los trabajadores exhiben la posibilidad de poder estar planteando una denuncia formal en la Contraloría General de la República en la propia Cámara de Diputados dar a conocer este escenario en la Contraloría Mayor de Hacienda para que este mismo poder pueda tener conocimiento de que estos funcionarios públicos están desvirtuando bienes como estos en perjuicio de los intereses del servicio público de energía eléctrica el cual estaban conseguidos yo quiero señalar que desde el punto de vista están entrando en la configuración de un delito este tipo de servidores públicos porque sin tener el sustento correspondiente están disponiendo de este tipo de recursos van cuando lo hagan a través de concesiones o convenios que se puedan dar entre ellos yo lo que recomendaría oficialmente que se pudiera llevar a cabo sería que se pudiera estar presentando una denuncia ante la FGR sabemos muy bien que la obra procuradora es empleada de Felipe General pero es importante de que se tenga constancia por parte de los trabajadores de la desviación de recursos públicos para un fin distinto al que estaban enfocados los bienes para llevarlos a cabo para el servicio público por otro lado es notable que la propia Cámara de Diputados tiene facultades a través de la Comunidad Mayor de Hacienda de llevar a cabo las investigaciones correspondientes para determinar estos actos que se están llevando a cabo y yo lo que les estoy comentando es que a partir del día de este junio estamos entrando a otro terreno en el ámbito constitucional de nuestro país que antes no los teníamos el artículo primero de la Constitución establece y le da el mismo rango a los tratados internacionales y a la propia Constitución que esto tendrá como consecuencia que podemos estar usando referencias como las que estoy haciendo señalamiento estaba yo comentando con el conmigo Martínez pasa de que el día de mañana se estará anunciando en el club de periodistas a las 10 de la mañana la presentación de una denuncia penal en la corte penal internacional contra Felipe Calderón con una serie de actos de perjuicio a la población y en donde debemos de incluir precisamente a la Constitución ahora nadie creemos en la corte nadie creemos a los colegiados ni las rutas de constitución y arbitraje y ya este gobierno han recibido circunstancias en donde le ha ordenado incluso reformar la Constitución y llevar a cabo acciones en este sentido entonces es importante que quede la constancia de lo que se esté presentando en su caso estas acciones para que no digan que no pasó o no existieron para que finalmente se lleven a cabo las investigaciones correspondientes esa seren sugerencia si en esta redacción de la denuncia penal se adquieren apoyos cuenta con nuestro apoyo para la elaboración de la denuncia de la denuncia del circuito y no había una fecha determinada generalmente cada semana se está llega el orden religiado y lo recibe un dictaminador y cuando está listo el proyecto entonces ya se puede señalar fecha para la discusión ante los magistrados de ese segundo tribunal hay una tercera pregunta que se me hace en relación al tema tan importante de la libertad sindical si esto esto que está sucediendo como tal no trae como consecuencia una afectación del convenio 87 de la OT ya antes de esta reforma constitucional había sido admitido por la corte de que el convenio 87 tenía un valor abajo de la constitución y arriba de la letra del trabajo ahora con la reforma constitucional el convenio 87 tiene el mismo rango que la propia constitución la suprema corte de justicia ha señalado de que son 187 tratados internacionales los que adquieren el rango de la constitución yo quiero señalar de que esta relación que ha establecido la corte bueno está equivocada porque le faltan 30 decretos más 30 tratados más del lado y que estaremos hablando de cerca de 210 tratados internacionales los cuales ahora ya son obligatorios ahora el tema es no tanto que tengan el mismo rango que la constitución eso es importante lo básico me parece a mi es efectivamente defender en todos los escenarios el tema del patrón sustituto hubo campañas muy importantes en los primeros meses sobre el tema del patrón sustituto y me parece que habrá que señalar que en el tema de la sustitución patronal no solamente es una cuestión que tenga que ver con derechos individuales sino que esto también incluye derechos colectivos el propio artículo 41 de la ley del trabajo establece quisiera dar lectura al mismo por importancia que no se afectarán los derechos de los trabajadores bueno aquí el artículo 41 de la ley del trabajo establece una manera clara de que los derechos se conservarán los derechos individuales de los trabajadores cuando hay una sustitución patronal pero también los derechos colectivos de los trabajadores como lo es el contrato colectivo de trabajo deberá subsistir cabe señalar que aún de acuerdo a la reforma que estamos haciendo referencia antes del 10 de junio podríamos presentar amparos cuando hubieran violaciones a la constitución ahora a partir del 10 de junio podemos presentar amparos contra violaciones a los tratados internacionales es decir si hay una violación a un tratado internacional podemos ampararnos contra estas acciones sin que sea una necesaria la violación a la fe de trabajo esto me parece muy importante porque desde el punto de vista jurídico tenemos que llevar a cabo una defensa de estos elementos en todos los escenarios yo si creo que este golpe que han estado llevando a cabo contra el sindicato mexicano electricistas queda repercusiones generales para todos los trabajadores y tenemos que hacer un llamado a las organizaciones de trabajadores de derechos humanos sociales y demás para estar considerando de que no es posible que se pueda estar admitiendo una violación del convenio 87 el convenio 87 no solamente es la libertad de formar sindicatos sino el ejercicio de los derechos como es el de la contratación colectiva y el de la huelga y tenemos que estar demandando de que este convenio 87 se haga efectivo en todos los ámbitos no solamente entre tribunales sino efectivamente en los sindicatos y demás entonces estamos en una oportunidad de no permitir que este tipo de acciones se puedan llevar a cabo es decir viene el golpe pero muchos no se han dado cuenta hay una preocupación importante en los sectores financieros y en la clase política de que estas reformas constitucionales puedan estar significando un tema importante de la población de que ahora estemos defendiendo el tema de los derechos humanos como un aspecto fundamental y lo tenemos que hacer en adelante para la subsistencia de las organizaciones y lo tenemos que hacer